Estás conmigo como nadie lo había hecho, amigos conmigo. Bueno, y aquí estamos con este segmento de la fiesta continuando, porque aquí en Mañanas Informadas también se vive con mucha expectativa, con muchas ansias y con muchas ganas. Estamos ya en la edición número 73 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Hoy, a partir de las 18, el desfile Bienvenida a Primavera, y vamos a compartir cómo va a ser el cronograma, cómo va a ser el paso de esta cantidad de colegios que van a participar. Que suene un montón, y es por eso que vamos a ir repasando, teniendo en cuenta que va a comenzar con la asociación Todos Juntos, y con Fundación Sentir, con la Escuela de Configuración de Apoyo número 9 de El Carmen. Después va a seguir CIAR, Control Integrador, Centro Médico Despertar, Escuela de Configuración de Apoyo número 11, Profesor Luis Braille, y el Centro Deportivo Social y Cultural de Jóvenes y Adultos con Discapacidades. En el octavo lugar va a estar el Centro de Día Alborada, Institución Especial, CUCAY, Escuela de Configuración de Apoyo número 8, Guillermo Salín Quintar, y el Centro de Apoyo Virgen de Guadalupe de La Mendieta. Qué bueno, el interior también. En el puesto número 12, activate, Coronel Arias Adultos Mayores, Centro de Día Oscar López, 14, APACE. En el 15, la Escuela de Configuración de Apoyo número 1, Doctor Oscar Orías. En el puesto 16, va a ser el turno de la Asociación Sol y Arte. En el 17, Asociación Nuevo Horizonte, Fundación Ideas, Instituto Helen Keller. Y en el puesto 20, el Club Luján, Deportes Adaptados. Número 21, Fundación Hidrocefalía, 22, Equipo Vida, Discapacidad Intelectual, 23, Modalidad Hospitalaria del Ministerio de Educación. En el 24, la Escuela 223, Arzobispo José Mariano Roque Mendizábal, Escuela de Gestión Privada Arcoiris. En el lugar 26, va a estar la Escuela número 417, Juan Robero Moreno. Puesto 27, la Escuela Primaria, número 100, Francisco de Ergañarás, 28, Escuela número 455, 29, Escuela Primaria, número 10, General José de San Martín. Y en la ubicación número 30, la Escuela número 438, El Labrador, de Monterrico, 31, para el Colegio Santa Teresita, 32, Escuela número 12, Bernardo Montiagudo. Puesto 33, Escuela número 452, Legado Belgraniano. En el puesto 34, Escuela número 8, Escolástico Cegada. 35, Escuela número 44, José Ignacio Gorriti, de León. En el puesto 36, va a ser el turno de la Escuela número 14, Juan Bautista Alberdi, el Colegio Nuevo Horizonte, Escuela número 470, Bartolina Cisa. En el 39, la Escuela Primaria número 450. Y en el puesto 40, la Escuela número 447, República de Italia. Y falta todavía. Falta, ahí está. Escuela 41, perdón, puesto 41, la Escuela Primaria número 430, Padre Jerónimo Schoenfeld, 42, Escuela Primaria 465. Puesto 43, Colegio Remedio de Escalada. Y en el 44, el turno del Colegio Antonio María Gianelli, Escuela número 136, General La Madrid. Escuela Primaria número 415, Confederación General de Trabajo. Puesto 47, Escuela Primaria 257, Provincia de Córdoba. Puesto 48, Escuela número 85, 23 de Agosto. Y en el 49, la Escuela número 431, Isabel La Católica. En el puesto 50, la Escuela Municipal Marina Vilte, Colegio Los Lapachos. Escuela número 38, Juanita Stíbez. En el 53, la Escuela Modelo de Educación Integral. En el puesto 54, Escuela número 78, Doctor José Benito de la Bárcena. 55, Escuela Belgrano número 1. Puesto 56, Escuela número 432, República Francesa. En el 57, Rotary Club Jujuy. 58, turno para el Galpón de los Sueños. Y en el 59, la Asociación Civil Nueva Suiza. En el puesto 60, la Asociación Japonesa de Jujuy. Puesto 61, Dirección de Cultos, Colectividad Venezuela. Puesto 62, Maltrato Animal, Ministerio de Salud. Y en el 63, la Fundación de Reconversión Redes. En la 64, la Coordinación de Políticas Públicas de Adolescencia y Juventud de la Municipalidad. Ahí está. Y el puesto 65, Vice Cónsul Honorario de la República de Italia en Jujuy. Todas las instituciones, colegios, participando de este Bienvenida Primavera. Y hay que tener en cuenta el gran despliegue que hay. Porque vemos allí los trajes, realmente la elaboración, cómo realizan las distintas coreos. Realmente se preparan, ¿no? Para estar presentes. Y por ende, también hay que decir la cantidad de familiares que van a estar allí también para captar cada momento. Claro, tal cual. Bueno, nos queda repasar lo que se viene en el desfile. Primer desfile de carrozas, que es el día jueves. Mañana, ya también a la tarde en Ciudad Cultural, primer desfile. ¿Y quiénes son los que van a estar? Bueno, va a comenzar... ¡Qué nervios, ¿no? La ENE número 1 va a ser el encargado de darle inicio al Grupo A, Endey, y el Complejo Educativo José Hernández. Sigue, Colegio Santa Teresita, Escuela Provincial de Comercio número 3, Colegio Nuestra Señora del Huerto. La ENET 1 de Perico, Colegio 1 de Volcán, Colegio Nueva Siembra. Sigue, Colegio número 1, Teoro Sánchez de Bustamante. El Martín Pescador, el Centro Polivalente de Arte de San Pedro. En el lugar 13, el turno de la Escuela de Minas, el Colegio Antonio María Gianelli. En el puesto 15, la Escuela de Comercio número 2, de Palpalá. Puesto 16, Colegio Secundario 43. Después, Colegio Informático Blas Pascal, la Técnica número 1, Luis Milló del Carmen. En el puesto 19, Bachillerato Provincial número 2, Colegio Mayor Jujuy, Escuela de Comercio número 2. Y puesto 21, Escuela de Comercio Malvinas Argentinas, el Colegio Remedios de Escalada, la Escuela Provincial de Arte número 1, Medardo Pantoja. Y hay que tener en cuenta, en el 24, el Colegio... La Técnica. Exactamente. Aristóbulo Vargas Belmonte. En el 25, el Colegio Secundario número 32, el Colegio Secundario número 59. 27, Bachillerato Provincial 24, Colegio Ipsel, Colegio Canónigo Gorriti. En el 30, la Escuela Normal, el Colegio Secundario número 33 de Reyes, el Bachillerato Provincial número 21. Y, puesto 33, Colegio Nuevo Horizonte de Monterrico y el Colegio Secundario 62, La Salle. Ahí están todos. Qué repaso. Bueno, aquí un poco para tener en cuenta. Generalmente, igual, los desfiles, últimamente, las demás ediciones va siendo muy ágil. Sí, son rápidos. Para que no termine tarde, para que todos, además, el público se quede, ¿no? Estuvo apoyando allí hasta la última, Carlos, para aplaudir claramente el esfuerzo de todos los estudiantes. Bueno, y mañana vamos a seguir con más de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Estamos a pleno viviendo esta edición. Y ustedes lo van a poder ver, no solamente aquí, en este resumen que tenemos, en este segmento de Maianas Informadas, sino también en todas las plataformas de Canal 7, a través de Somos Jujuy. Cada detalle, todo lo van a observar por allí. Sí, gracias por la compañía, Belu, nos tenemos que ir. Exactamente, sí, nos vamos. Mañana, como siempre, la cita, los esperamos a las 9 de la mañana. Adiós, hasta mañana.